a mi doctor helicóptero me roto me da mi gente me da mi gente saca una cita y te va a dar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 This is not forest. This is my home. This is my home. This is the wall. This is the clock. See? No, I don't have any time read it. I think wrong place, wrong number, I'm sorry. gunner. gunner. no es así qué amén qué vamos qué es todo por esto es todo por esto eso es lo que vamos a ir a un hospital de mental hospital está bien y por qué y a la que está haciendo el trabajo están pasando sin 90 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Llego que te preste... ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Todo es menos de tímido este vídeo. ¿y preguntaste? ¿y qué inicio? ¿Qué? Deu exp выпуск y chips y no Friar no se nos queda, no hay tiempo ¿cual? ¿y hay de la primera 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 primera? ¿y hay lugares? ¿y hay de la primera 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 tera primera 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 segunda primera… ¿hagir de la primera 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 primera? Ah, eso education. Arrangerment se... ¿Tú me han enseñado un poco? No me ha habido en é caso, pero ¿por qué? ¿Eso es como primera vez? Mira, ¿qué es lo que viene de la primera vez? ¿Cómo estás comparado a esta segunda vez? Pero, ¿qué es lo que me ha dado en el primera vez? No me ha dado en el tercer reto... ¿Cómo se está en el Veteran? ¡Ah! ¡Ay, qué es lo que hace la intención de hacer! ¡Ay! ¿Esto que hay un templo? ¿Y por qué este tipo de templo? Tienes que iría una templo con encima de la tela? ¿Le mató? ¿Como es todo? Es toda la venta que terminó. ¡Oh my god! ¿Eso es la templo? ¿Hu? ¡No no! ¡No no what to do! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa . . Móthi'le vay o'n'du Mújil vay iruk Enna kelvvi idu Chinnna thambi Ippi'du yellam Doubti irukkudah See I just wanna love you, love you Chundi'l thattu thattu nalva Kanavi'l muttti muttti ná thaniye pôra Chirimani mulle, chitthira mulle Sukamallu'lle, tsundari mulle Chelladhi'lāvi'n, chumbana meel tán, sukamallu'lle Chirimani mulle, tsundari mulle